El juez federal a quien el presidente Donald Trump menospreció el año pasado será el que atienda la demanda de un dreamer mexicano, quien acusa que fue deportado de forma injusta por autoridades migratorias, informaron autoridades judiciales. El caso fue asignado al juez federal Gonzalo Curiel, quien nació en Indiana, Estados Unidos. Fue denigrado por el entonces candidato Donald Trump cuando dijo que no podía ser imparcial como juez por sus raíces mexicanas. El año pasado Donald Trump enfrentó una demanda de cientos de estudiantes de la universidad Trump que lo acusaron de engaño y fraude por cursos que no se cumplieron en esa universidad. El caso hace unas semanas fue resuelto cuando Trump acordó indemnizar con 25 millones de dólares a estudiantes afectados por la fallida universidad en San Diego. La deportación de Montes es considerada el primer caso de deportación de un dreamer en la administración Trump en cuenta con la protección del programa DACA. Voceros del Departamento de Seguridad Interna reconocieron el miércoles que el Estatuto de Inmigrante, protegido por Juan Manuel Montes, no debía expirar hasta 2018. Con eso corrige en este caso que colocó al mexicano de 23 años en el centro de un acalurado debate sobre la inmigración ilegal y luego de que las mismas autoridades habían dicho el martes que el estatus DACA para Montes había terminado hace dos años. La situación de Montes salió a la luz el martes cuando demandó al gobierno de Trump en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en San Diego. La demanda civil alega que fue deportado a México por funcionarios que se negaron a explicarle sus derechos legales. La querella afirma que el gobierno está en violación de la ley de libertad de información porque no se han publicado registros sobre el caso de Montes, a pesar de numerosas solicitudes, lo que es una violación del estatuto y se pide al tribunal que ordene al gobierno que libere esos registros. Sus abogados dicen que Montes fue detenido por funcionarios de la patrulla fronteriza el 17 de febrero en Caléxico y deportado a Mexicali. Después de que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera su declaración corrigiendo el estatus de DACA de Montes y negando que había sido deportado, sus abogados reiteraron su afirmación de que había sido removido por la fuerza. El incidente ha desatado una cadena de protestas entre la Comunidad Defensora de Derechos de Inmigrantes y entre los brimers. Un estimado de 750 mil brimers viven en Estados Unidos, un tercio de ellos en California. Un punto que explican funcionarios de inmigración y los abogados de Montes es que los oficiales de la patrulla fronteriza detuvieran a Montes el 19 de febrero, cuando intentó escalar una valla devuelta a Estados Unidos, pero fue devuelto a México. Montes, quien dijo que ha vivido en Estados Unidos desde que tenía nueve años, tiene problemas de aprendizaje después de sufrir una lesión cerebral traumática cuando era joven. Trabajó en la agricultura y estudió la soldadura en un colegio comunitario antes de ser deportado. Funcionarios dijeron el miércoles que Montes tenía cuatro condenas penales, una por hurto y tres por conducir sin licencia, pero esos delitos no son lo suficientemente graves como para descalificar a alguien de DACA. Montes fue aprobado para el programa en 2014 y recibió una renovación en 2016. Bueno, pues aquí está la nota. Esperemos que tenga éxito este rímel. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.